La tengo en cuatro, quiere que la rompa Quiere maltrato, en mi bicho se monta Es una loca, no se controla La quiere en su nuca, para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos Pide que la fuere en el patio de su casa Pide leche fresca cada rato Se alarga de la uni y follemos en el acto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que fuertemos cada rato Duro dos horas, haciéndome bien rico Es tu favorito, wow Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas, haciéndome bien rico Es tu favorito, wow Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Dicen que me aman y les creo Dejaron a sus novios porque se lo hacen feo Hacemos fantasías, cumplo sus deseos Estamos en el bus, dándole al meneo Quiere todo para ella, es una golosa Quiere de mi enferma porque dicen que es sabrosa Su novio toca el timbre, no atiende mi tramposa Porque está chupando toda mi vergüenza Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que fuertemos cada rato Duro dos horas, haciéndolo bien rico Oh, de la chuta, wow Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas, haciéndolo bien rico Oh, de la chuta, es tu favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Soy faraón Love Shady Conquistando el mundo con estilo y elegancia Híbrido Gang Music, Delexio Beats Acto, acto, pide contacto 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 Acto, 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 pide contacto Gracias por ver el video.